Chicos, chicas, familia futbolera, se viene el primer vídeo de piñazos en este canal Peleas piñas trompadas en la televisión argentina compilado, ¿vale? Un vídeo del canal Top Argento, está ahí en pantalla Chicos, por si no os hago caso, voy a reaccionar a este vídeo Youtube, esto va a ser seguramente casi todo de humor Ten piedad con este vídeo, no le hagas nada, por favor Y chicos, si os gusta este vídeo, si queréis una segunda parte Que este vídeo tenga bastantes likes, en plan, si toda la gente que lo ve le da like O prácticamente toda, y por cierto, suscribís, a ver cuánta gente se suscribe con este vídeo Por aquí abajo, vale, está el botón de suscribirse Voy a hacer segunda parte, seguramente, ¿vale chicos? Este es el segundo vídeo de hoy, el anterior, curiosidades de Argentina Id a verlo, os lo recuerdo porque cuando subo dos vídeos mucha gente me decís Que no habéis visto el anterior porque no os lo ha dicho Youtube Así que, anteriormente chicos, tenemos un vídeo, ¿vale? Así que vamos a poner este vídeo en grande, espero que os guste, vamos a disfrutarlo Y vamos a comentarlo por encima ¿Podemos hablar? ¿Sin la luna? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Yo soy Hiperesta, vos? No, date esto ¿Cómo? Porque es un monte de trullo este ¿Es tan trullo como lo que manejás vos? ¿O no? ¡Ostras! ¡Ostras! Pero vos sos el capo de la parada ¿Cómo que no? Sí, sabemos Ojo a la capa de nombre ya Ojo a la niña, cuidado con la niña No la grabes Pero puedes bajarla a la niña Ojo Delante de la niña todo esto Pero la niña La están censurando bien Pero el tema es El tema que ¡Ostras! ¡Ostras! Uy, la niña ¡Ostras! ¡Ostras! ¿Quién la va a dejar? ¡Que vuelve, que vuelve! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Me ha agarrado el pelo! ¡Madre mía! ¡Oye, oye! ¡Le ha tirado al suelo! Bueno, no para, loco, le van a separar Le están separando entre dos El otro no se está ni defendiendo, solo te está huyendo, dándole a la espalda ¡Ojo! ¡Que se mete con otro! ¡Qué la concha! ¡Ojo! Bueno, 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 bueno No, tampoco voy a decir lo que están diciendo, chicos Le están siguiendo, venga, vamos ¡Ojo! Le están siguiendo, ¿vale? Las imágenes están un poco... Se nota que tiene bastante tiempo este vídeo ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ojo! ¿Le sigue? Bueno, bueno, pero ¿qué está pasando todavía? Fue el 10 de enero del 2000 Increíble lo que acabamos de ver, ¿eh? Increíble En Impacto a las 12, el programa de Mauro La entrevista estaba finalizando en pésimos términos Y Samir se puso muy insistente con saber el verdadero nombre de Mauro Y en un momento pensábamos que estaban atrapados en ese look ¡Ostras, se está poniendo la cosa complicada! ¡Se está poniendo complicada! Por cierto, este vídeo, creo que lo has sacado desde los resumas y no más Es un canal que creo que es de Argentina Creo que si os gustaría, me lo dejáis en los comentarios, ¿vale? En la segunda parte, si te lo resumas y no más Has hecho un compilado de piñazos de la televisión de Argentina Podríamos traerlo aquí al canal En la segunda parte sirve mucho apoyo en este vídeo ¡Seguimos, eh! La pregunta es a mí que tenía sentido Porque Mauro Viale, no se llama Mauro Viale Se llama Mauro Golfar Pero eso no es importante ahora La cosa se empezó a poner peludo cuando Mauro le hizo alta acusación al rey de la cama Y eso Samir no lo pudo tolerar Y dio el primer golpe ¡El primer golpe! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Con la derecha! ¡Ostras, ostras! ¡Que se pegan, que se pegan! ¡Con la música de Dragon Ball! ¡Con la música de Dragon Ball de fondo! ¡Ostras, que sigue, que sigue! ¡Que le envuelve, que le envuelve! Bueno, bueno, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¡Pero separarlos! Pero como tenía el escritorio a mano, Mauro logró estabilizarse La pedida siguió en un plano general Y todo se volvió muy confuso Lo más confuso se volvió cuando apareció Este misterioso sujeto Bueno, 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 bueno ¿Hizo con todo? ¿Hizo con todo? ¿Hizo con todo? Años después, Samir explicó quién era El porteo que trabajaba con él Y después le preguntaron, dice ¿Por qué me pegó? Él venía todas las mañanas y me verdugueaba Lo vi en el suelo y aproveché Bueno Lo vi en el suelo y aproveché ¿What? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Qué buena! ¡Ostras! ¡Qué buena! Encima hasta los colores de... ¡Bueno, bueno, bueno! ...esta pelea sea tan parecida a la de Majin Buu Y la pregunta más importante ¿Quién ganó? En mi humilde opinión Ganó Samir Por puntos ¿Chicos? Por puntos En los comentarios, chicos Sin pegarle alta likeada al video Y compartirlo seguro Para que todos juntos celebremos Este hermoso momento De la televisión argentina ¡Ostras! ¡Ostras! Que buena Bien comentado Terenos uno así nomás ¿Vale? Seguramente la segunda parte Sea de su canal Si me lo permite Y me lo permiteis vosotros también ¿Vale? ¿Me la pasa? ¿Qué es lo que te gusta decir? Escuchen Echa pregunta Vale, vamos a leer Dos integrantes de la compañía de... Zulma Lobato Atacan y defienden al productor ¡Ostras! ¡Para! 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 ¿Se levanta? ¿Donde vos quieras? ¿Qué te pasa? No, pero para, para Seguramente Donde vos quieras ¡Ostras! 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 Bueno, 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 bueno Que se mete con todo el mundo Se levanta ¡Uno! ¡Uno, no, no! ¡Dios! ¡Cómo le vino! ¡Cómo le vino por detrás! ¡Cómo le vino por detrás! ¡Vaya, puñetazo en la cabeza! ¡Ya que salgo! ¡Ya que salgo! ¡Cómo le ha ido por detrás! ¡Madre mía! Esto sí que es una pelea Esto sí que es una pelea Esto sí que es una pelea ¡Madre mía! El cámara no se pierde nada El cámara grabando ¿Qué pasa? ¿Por qué se que se pelearon eso? Yo tengo piñas en el aire ¿No vi? No ¿Qué dices? ¿Qué acabas de decir? ¿Que si se están peleando en serio? ¿Acaba de decir eso? ¿Que se están peleando en serio? ¡Madre mía! ¿Que se se están peleando en serio? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡La puerta de Chessy Shanks Ahí en la matanza! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ojo! ¡Madre mía! ¡Ya ha pasado bastante tiempo! Estarán hasta cansados Se están agarrando el pelo Creo que se están agarrando el pelo No creo que esa técnica no ¡Uy! ¿Cómo le lanzó la pata para la derecha? Puede dirigir boxeo tranquilo ese muchacho ¡Mustras! ¡Estamos en el aire! Es posible que sí Y que lo estemos reaccionando en este año Sí, sí, sí Es un golazo Es un golazo El productor no quería que pase eso Dijo, es un golazo ¡Pero, espérate! No, le estaba pasando mal Es un golazo en contra ¿Es verdad o mentira que trucaste el video? Vale, chicos Bueno, seguimos ¡Hablan! 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 Encima están al lado Encima están al lado Mira, sos una persona Totalmente envidiosa ¡Yo envidio! ¡Oh! ¡Jujú! Nunca te conocí hace ocho meses Era amigo tuyo Vos sos un hijo de p***o ¡Oh! Se van a pegar ¡Oh, oh, oh! Empezar de la izquierda A ver cómo acaba A ver cómo acaba No se está defendiendo ¿No se está defendiendo? ¿A quién vas a matar La p***a de tu madre? Hijo de p***a Bueno, bueno, bueno ¿A quién? Si hablaste de mica hace un rato ¿Por qué yo tengo mica? La p***a que te parió Ojo Todo el mundo sabe Que los argentinos insultando Son los más ingeniosos De la tierra Bueno, bueno, bueno ¡Madre mía! ¿Habrá palabras Que yo esta vez ensuramos? Mira, Alberto Vendió, vendió ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Ojo Sigan hablando Eso era un show televisivo Y te vendiste con mi hija Vale, con la familia Me echó con mi hija Bueno, por eso Si es así No hay que meterse nunca Con la familia Si fuera el gana te mato Séntate ahí Séntate ahí ¿A qué vas a matar? C***o, cobarde Séntalo en la mesa No te va a cantar nada Séntalo Le pido disculpas a la gente Por esto, por favor A la gente que no se está viendo ¿Sabes cuánta gente Le perjudicó a este hombre? ¿Sabes que es todo mentira? Chicos, la gente Creo que está celebrando Que haya sucedido esto A ver, sinceramente Yo no diciendo nunca las peleas Pero me habéis dicho Que lo reaccione Séntate ahí Séntate a la Séntate a la Perdón No te voy a contestar nada No, pero Séntate acá en la mesa Por favor La gente tiene que saber Que estamos haciendo Un programa de televisión Esto es una locura ¿Qué es lo que pasa, Jago? Que mintió Que mintió en todo Pero cállate Y ayer después Se están calentando otra vez Y no es que yo la defienda A mí me asocian Con Producción VIP Sí Tengo billetera VIP Y todo el mundo No había capitalista No había capitalista Vale Creo que el que está Dirigiendo esto Bien Lo está haciendo bien El Pinocho Millonario Y el famoso ¿De qué hablan? A mí me hacen cargo ahora Que yo soy proxeneta ¿Pero por qué te la agarras con él? Porque él me dijo Antes que yo entre acá Cuando le dije ¿Qué haces? Me habló que era proxeneta Se metió conmigo Bueno, 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 bueno ¿Qué haces? ¿Qué sirve el otro? ¿Qué se acaba de tirar? ¿Qué se están tirando? ¿Qué se están tirando? Mira acá Para un poquito Para Vale, me hace gracia Que haya gente Que estarán por detrás Y no están haciendo nada No sé si es que Si hacen algo El director les echa la bronca Porque a lo mejor Quieren que suceda esto Y esto luego se ve bastante Y le da bastante promoción Al canal Estamos todos locos Para Para un poquito Para Pero yo soy Yo estoy ahí, chicos Si tengo que separar Soy el primero Que coge uno Y lo tira al suelo Pero si tiene que pegar Chicos, no a la violencia, ¿vale? Pero si me tengo que defender Mándame un corte Mándame un corte Madre mía Madre mía No puede ni siquiera discutir La tenencia de su hija Por la cual se arranca la... Bueno, ya está competiendo la familia Se levantaba por él Puñetazo Con el gancho Guardia arriba No, lo pueden separar ya Están juntos Están juntos Lo agarra Lo va a tirar al suelo Lo tira al suelo Se caen los dos Y el de naranja Parece que está ganando Le mete una patada Desde abajo Se le siente bastante bien Se le siente bastante bien De abajo Y se para Ya estamos otra vez Con temas familiares Se está por nervioso Se está por nervioso Cuidado Cuidado Vale, otra vez con la familia El otro está intentando mirar de frente Tener una sonrisa A ver qué pasa Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Buen gancho Bueno, se paran Madre mía Vaya pecora Se están abrazando Se están abrazando Los golpes muy malos Esto me huele raro Se tiran al suelo Se caen al suelo Esto es cierto, chicos Las otras sí que me las he creído Se pudrieron todo Los de producción muy buena Se han ponido buenos tutoriales Tutoriales, madre mía Titulares, coño Vas al Aprende a hablar, hombre Vale, tenemos otro Ostras Esto sí que se van a pegar duro Esto se van a pegar duro Esto se van a pegar duro Seguro Bueno, se empujan ahí Primer gancho Lo agarra Tira suelo La gente se para Sin ser conmigo Ah, no Ayúdalo Uh, el de Blanco tiene fuerza Se le nota Cenebaldino A las Tocón Y Ostras Exclusivo escándalo Material para un vídeo Para más al 22 Tienen 200 insultos diferentes Se pueden decir de todo Vale O sea, creo que este es el último vídeo Efectivamente Chicos Videazo Del canal que ha hecho la recuperación Top Argento Top Argento Ha hecho este vídeo Espectacular Os lo dejo en la descripción El vídeo Y yo no sé si os gustará Que yo comente trompadas Y cosas así Pero El vídeo También que subió Hace como 4 o 5 días De un policía Discutiendo con Un chico Bueno, se llama el vídeo El gordo se hace peor Ya sabéis que el vídeo a lo mejor os estoy contando Tuvo bastante apoyo Si este lo vuelvo a tener Chicos Si este tiene bastante apoyo Nos vemos En otro vídeo Aquí en una segunda parte ¿Vale? A mí me encantaría sinceramente Comentarlo No se me da también Como un comentarista argentino ¿Vale? Que son dioses para mí Aquí en España Por ejemplo Hay uno llamado Manolo Lama Que es bastante bueno O por ejemplo El youtuber Ibai Es bueno A mí no se me da bien Pero quiero comentar más De esto chicos Reventar este vídeo de likes Y suscribiros por aquí abajo Si aún no lo estáis Nos vemos en el siguiente vídeo Y tener cuidado conmigo No quiero tener Alguna trompada con usted Bueno no sé Seguro que lo estoy diciendo mal No se dice así Trompada es golpe creo Chicos Chao No no sé pero v platina No 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 Gracias por ver el video.